Durante la última semana, el Ministerio de Salud confirmó 615 nuevos casos positivos de COVID-19, la cifra más alta registrada oficialmente desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. El Mensa insistió en reconocer un solo fallecimiento semanal atribuible al coronavirus, pese a que fuentes médicas confirmaron que entre los hospitales alemán nicaragüense de Managua y el San Juan de Dios de Estelí suman unas 30 muertes diarias por la COVID-19. Los datos del Mensa reflejan una tendencia sostenida de incrementos de casos desde hace varias semanas, que se ha acelerado durante todo agosto. Las fuentes médicas aseguran que esta ola es peor que la primera, no solo por el evidente desborde de casos y la alta mortalidad, sino también porque ha alcanzado a otros segmentos de la población que en 2020 no fueron muy afectados como jóvenes, adolescentes, niños y embarazadas. El secretario general del Mensa, Carlos Saenz, reconoció en una entrevista en un medio de comunicación del gobierno un leve aumento de casos, pero señaló que lo tenían controlado. Saenz aseguró que en el país no se ha detectado la variante Delta, pero dijo que se está en estudio y que deben estar preparados ante esa situación, por lo que han intensificado la búsqueda activa a través de las visitas casa a casa. El Hospital Alemán Nicaragüense de Managua y San Juan de Dios de Estelí suman 30 muertes diarias por COVID-19, confirmaron fuentes hospitalarias a Confidencial. Una fuente confirmó que el fin de semana el promedio de fallecidos diarios en el hospital alemán se elevó a 22 y que hasta la mañana del lunes 6 de septiembre ya se habían registrado 18 decesos y tenían una ocupación del 70% de sus camas. Este hospital cerró temporalmente las áreas de consulta externa, neonato, pediatría y maternidad para atender exclusivamente a los pacientes COVID. En el Hospital San Juan de Dios de Estelí, el promedio de muertes es entre 5 y 8 diarios y hasta el lunes tenían 110 personas hospitalizadas por el coronavirus, según fuentes médicas. Ese hospital destinó las salas de pediatría y emergencias pediátrica a la atención de pacientes COVID y al quedarse sin camas, tuvieron que trasladar algunas desde el Hospital Adventista de la misma ciudad. Otras fuentes confirmaron que en el Hospital Fernando Vélez Pais de Managua, las salas COVID están llenas y un familiar de un paciente internado, aseguró que la semana pasada observó la salida de nueve féretros en un solo día. El dictador Daniel Ortega desestimó el aumento acelerado de muertes y contagios por el rebrote de la COVID-19, que tiene al límite la capacidad de los hospitales nicaragüenses y en cambio llamó a la población a salir a las calles con cuidado. Durante el acto del 37 aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, este lunes 6 de septiembre Ortega aseguró que la ciudadanía ha enfrentado la pandemia con gran responsabilidad y afirmó que encerrarse es como enterrar la cabeza como el avestruz y morirse. Las declaraciones de Ortega se dan días después que el Observatorio Ciudadano COVID-19, integrado por profesionales de la salud, llamaran a la población a una cuarentena voluntaria para evitar el avance de la tragedia humanitaria. La solución ya está demostrado en los países que quisieron someter, obligar a la gente, incluso encarcelando al que no acataba el encierro. Esa no fue la solución. Más bien provocó problemas intrafamiliares cuando la gente ahí encerrada, en un apartamento encerrado de la casa. En su discurso Ortega también arremetió contra los 35 presos políticos detenidos en los últimos meses y contra la Iglesia Católica. A los presos políticos los acusó sin dar pruebas de financiar los tranques en 2018 y de prepararse para repetir la historia. Y a los sacerdotes los llamó terroristas de sotana y demonios. Familiares de presos políticos secuestrados desde mayo denunciaron múltiples violaciones a los derechos humanos de sus parientes y actos de tortura en contra de los mismos en el complejo carcelario Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote. Los familiares alertaron sobre el deterioro físico de los detenidos que se evidencia en pérdida extrema y acelerada de peso, pues varios han bajado entre 12 y 36 libras. Durante visitas la semana pasada, los familiares pudieron comprobar que los detenidos presentan enfermedades gastrointestinales debido a la mala alimentación, lo que les ha llevado a un estado de desnutrición severa. Mencionaron que los reos de conciencia sufren frío extremo debido a las bajas temperaturas de las celdas, pues no se les permite entrada de ropa de cama, frazadas o ropa de abrigo. También denunciaron que las luces de las celdas permanecen encendidas las 24 horas del día y los reos de conciencia son sometidos entre dos o tres interrogatorios exhaustivos todos los días. Otros abusos denunciados son los aislamientos prolongados, desorden en la administración de medicamentos, malas condiciones en las celdas y horas limitadas de sol. Los familiares exigieron el derecho a visitas frecuentes periódicas y privadas sin acoso a familiares y abogados. El régimen de Daniel Ortega expropió este martes las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua a través de un decreto presidencial, informó el diario La Prensa. Las instalaciones fueron donadas al gremio por el gobierno en 2008 de manera irrevocable. El nuevo decreto manda a anular el anterior e indica que se inscriba el terreno en favor del Estado de Nicaragua. La expropiación se da una semana después que el presidente del Colegio de Contadores, Edi Madrigal Urbina, fue llamado a la Fiscalía para declarar en el caso en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La decisión de la expropiación se basa en la recuperación de inmuebles transferidos a instituciones privadas que no han cumplido el propósito por el que fueron otorgados los inmuebles.